La belleza de aquel beso se quedó, condenado para siempre en mi historia. Ese beso que me diste con la mirada, imposible que se vaya de mi memoria. El silencio de aquel beso fue tan noble, fue enigmático, jugoso y tan sincero. Lo sacaste de tu alma de repente, fue directo y sobre todo verdadero. Un beso así te puede herir grave, un beso así te deja sin sentido. Un beso así que para siempre ha quedado, un beso así que me ha dejado aturdido. No hubo rechazo, yo recibí ese beso, dejó colmado el deseo que había tenido. Me dejó un código que aún no he descifrado, dejó un sabor que aún no se ha marchado. Fueron jazmines los que nos adornaron, los que cubrieron de sombra saca el beso. Y hoy mis labios aún tienen su huella, hubo un testigo, brilló solo una estrella. Un beso así te puede herir grave, un beso así te deja sin sentido. Un beso así que para siempre ha quedado, un beso así que me ha dejado aturdido. Un beso así te puede herir grave, un beso así te deja sin sentido. Un beso así que para siempre ha quedado, un beso así que me ha dejado aturdido. Un beso así que me ha dejado aturdido.